¡Gloria a Dios! Lo llevaron al Calvario Cargando en una cruz Con el lazo que le daba Cuando caía mi Jesús Una corona de espinas En su frente él llevó Gotas de sangre caía En el rostro de mi Jesús Siendo en el alma Un gran dolor De que mi Cristo Subrió por mí No habrá en el mundo Hombre igual Que dio su vida Por Belacruz Gracias maestro Abrieron sus lindos manos Con esos clavos tan grandes Los golpes tan dolorosos Lo soportó mi Jesús Su banto blanco quitaron Suerte echaron en él Todo de él se burlaba Perdón por ellos Pidió Siento en el alma Un gran dolor De que mi Cristo Subrió por mí No habrá en el mundo Hombre igual Que dio su vida Por Belacruz Gracias Dios Música Música